Vamos a probar niveles Ténganos un poquito de paciencia 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 Con la maleta en el hombro Me erudeo las costillas de mi realidad Traigo sangrando las patas de volar a gatas sobre la ciudad Y duele verme parado sobre el mismo charco que no se hace calor Y duele ver la mirada de algún camarada que hace la parada Diario en el camino Diario en el camino Francisco el hombre mi padre me enseñó que en la sangre se lleva la ruta Y solamente hay una Y solamente hay una Y duele verme parado sobre el mismo charco que no se hace calor Y duele ver la mirada de algún camarada que hace la parada Diario en el camino Diario en el camino Oh, 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 oh Y deario en el camino Dale en el camino Y deario en el camino Diario en el Camino Diario en el Camino Diario en el Camino Diario en el Camino